Buenos días de lunes 12 de abril. Estamos aquí otra vez con el café de los lunes. Vamos a ver si os vais uniendo, si estáis por aquí. No sé si estáis teletrabajando, si estáis en vuestra oficina habitual, si estáis en casita con los peques. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va la semana? Empieza hoy, ¿no? Bueno, acabó ayer, empieza hoy y vamos a ver cómo se presenta la semana de lunes. Esta semana de abril, la segunda semana, se me ha pasado volando. Lo pienso y digo, madre mía, si ya llevamos la mitad de abril y en breve nos plantamos en mayo. Buen día desde Argentina, buenos días. ¿Qué hora es por Argentina? Porfi, contadme que quiero saber a qué hora os estoy saludando y si os estáis tomando ya el café o vosotros os estáis tomando el mate. Ay, mira, en el hospital trabajando. Bueno, espero que no haya mucho jaleo, que tengas un día más o menos tranquilo y que el café de hoy te dé fuerza y energía. A todos los que os conectáis, ya sabéis que este ratito de café es para nosotras y es para empezar la semana con energía y sobre todo sintiendo que estamos unidas, aunque sea de una manera virtual, ¿no? Que yo digo muchas veces, las 5 de la mañana, ¡ah! ¡Qué madrugón! ¡Buenos días! Eso sí que es empezar la mañana con energía y yo creo que lo bueno que tiene, empezar a las 5 de la mañana, es que tienes todo el día por delante y la sensación de que tienes muchas cosas o mucha oportunidad de hacer cosas, ¿no? Que hay veces que no pensamos, pero el tiempo se pasa volando, ¿eh? Por eso yo os decía que estamos en la segunda semana de abril y a mí se me ha pasado volando. Pero sí, además, me fijo en la edad de mis hijos. Hace dos días estaba con mi mayor en brazos con 50 centímetros y ahora mide ya 1,40, creo. O sea, imaginaros, fijaros cómo pasa el tiempo y cuando lo queremos pensar. No era todo tan grave ni tan malo como creíamos que era. Por cierto, ¡ay! Estás terminando el turno. Fenomenal. Ya a casita, a descansar, a dormir, que seguro que te hace falta. Mira, por aquí en casa, que no hay cole. Estáis de vacaciones por Valencia. Disfrutar un día de vacaciones en casa. ¿Cómo habéis hecho para compaginar niños y trabajo? Porque, claro, cada vez que los niños no tienen cole, yo, a mí me encanta, yo me alegro mucho, pero hay muchísimos padres que están trabajando fuera de casa y tienen que hacer verdaderos encajes de bolillos para poder dejar a los niños más o menos atendidos y poder ellos trabajar de alguna manera. Porque sabéis que no hay nada peor que cuando haces planes de algo y de repente se te trastocan los planes y tienes que lidiar con esa expectativa. Y además, no sé si os ha pasado, pero hay personas que tienden mucho al control y necesitan que las cosas estén controladas y saber lo que va a venir primero y lo que va a venir después. Y cuando hay cosas que se escapan a su control, ¡buf! Se desestabilizan. Y eso les genera muchísima ansiedad, muchísimo estrés y esto también es importante saber lidiar con ello porque muchas veces no es lo que está pasando, sino mi estilo, ¿no? El estilo de personalidad que yo tengo y es que necesito eso, que las cosas estén controladas y saber lo que va a ocurrir. Para eso hay muchos trucos y muchos tips. Uno de ellos es poder apuntar las cosas y pensar en alternativas y opciones, ¿vale? Pero, claro, para eso tenemos que estar bien porque cuando no estamos bien no hay enfoque en soluciones. Solo estamos nerviosos, alterados y no podemos solucionar nada. Bueno, que yo os dejaba esta mañana unos deberes que no les llamaba deberes, les llamaba quereres porque... y esto tiene mucho que ver también con cuando les mandan deberes a nuestros hijos en la escuela. Que, claro, ya sonando como deber a uno como que dice ¡Ah! No me gusta tener deberes. Y si lo convierto en quereres y si quiero hacerlo y si le doy la vuelta, que yo os digo muchas veces no es que lo tengas que hacer, sino que quieras hacer lo que tienes que hacer y cambia muchísimo, ¿no? Cuando nos mandamos esos mensajes positivos pues resulta que yo os ponía como tarea besarse, darse besos. Y es que resulta que mañana es el día internacional del beso. Así que aprovechar hoy e ir practicando para que mañana nos salga de maravilla eso de besar. Besar a vuestra pareja, besar a vuestros hijos, a quien tengáis cerca y con quien sentáis cariño y simpatía y demostrar el amor que sentimos por las personas. Que vuelvo a lo de antes, que el tiempo pasa volando y lo que no hagas hoy, ahí se queda. Te lo vas a llevar contigo. Y hoy, fijaros que hoy tengo aquí, por aquí, mira, ya está aquí, por aquí, María. De disciplina positiva, que además ella también es mamá y es mamá de mellizos. No sé cuántos de aquí tenéis mellizos o gemelos. Estoy esperando a que se conecte a alguien. Pero imaginaros si es difícil criar de uno en uno, criar dos a la vez. Hay gente que me dice, bueno, pues ya te lo quitas de en medio, de una sola vez y más fácil. Bueno, cuando echas la vista atrás... ¡Hola, Marian! A ver si se conecta. Digo que cuando echas la vista atrás, pues seguramente una vez que ha pasado el tiempo, dices, bueno, pues de golpe los dos mejor. Pero, ¡Hola, Marian! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Me ves? Sí, sí. ¿Y tú a mí? ¿Se me ve bien? Sí, te veo. A veces te veo como que me entrecortas, pero no sé si eres tú o soy yo, porque los últimos días era yo y ya no sé si es mi conexión. Sí, se me corta. Mira, me dices de siete años, fíjate. Grandes personalidades. Estaba contando... Mira, a las tres de la mañana. Es Venezuela, ¿no? De Bogotá, sí. María, ¿me oyes bien? Pues se me corta. No sé si tú me escuchas bien. Te oigo entrecortada. Sí, yo aquí también. Mira a ver si tienes la opción de poner los datos. Yo voy a poner los datos, a ver si ayuda y se nos ve mejor decirnos si soy yo o es Marian. Aquí no sois. Ay, Perú. En Perú son las tres. ¿Pero y qué hacéis despiertos a las tres de la mañana? Que yo me creía que levantarse a las cinco era aprovechar el día, pero levantarse a las tres... ¿Tiene que ser eso? Colombia, Colombia. Perdóname. Perdóname. ¿Qué le he dicho a Venezuela, además? Buenos Aires, las cinco en Argentina. Buenos Aires. Marian, que estaba yo hablando que eres mamá de mellizos. Eso es, sí. ¿Qué años tienen ahora tus peques, Marian? Dos años. Justo el sábado hicieron dos años. ¡Dos años hicieron! Es que por aquí decía una mamá que tiene mellizos, pero ya de siete años. Y claro, yo decía, fíjate, yo decía, ahora que echas la vista atrás se habrá pasado rápido, pero criar a dos a la vez... Marian, ¿tú estás ahí en pleno...? Sí, 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 en pleno, en pleno... Pues es intenso, ¿no? Criar a dos bebés a la vez. Porque te demandan muchísimo los dos. Y es que a veces no tienes brazos y no tienes horas al día, no tienes nada, ¿no? Pero bueno... Marian, ¿y te lo habían contado que iba a ser así? ¿Te habías preparado para ello? Bueno, siempre me decían, bueno, tú cuando te ofrezcas la ayuda, tú no la me niegues, tú aceptarás, ¿no? Yo, bueno, no aceptarás, sí, sí. Pero al final nadie te lo cuenta cómo son las cosas, ¿no? Y además, claro, es como yo contaba también el otro día. Yo además de mis mellizos, uno de ellos es un niño de alta demanda. Y entonces... Bueno, pues si ya es intenso un niño de alta demanda, pues si le suma un hermanito, ¿no?, de su misma edad, pues... Y sobre todo los primeros meses fueron, bueno, una locura, ¿no? Porque a día de hoy ya... Bueno, pues ya lo conoces, ¿sabes? Un poco lo que le relaja, lo que le altera más. Pero los primeros meses que te estás conociendo... Y dice, bueno, seré yo, ¿no? Que no lo sé hacer bien, ¿no? Seré que no estoy a la altura, ¿no? Que no sé darle lo que él necesita, ¿no? Y hasta que ya vas viendo que no es que seas tú, ¿no? Bueno, pues que el niño tiene ese temperamento más fuerte, ¿no? Y, bueno, necesita... Pues bastante más atención. Claro, porque imagínate justo lo que estamos hablando. Sí que te preparan en la preparación al parto, que las que la habéis hecho sabéis en qué consiste, que para mí se queda escaso muchas cosas. No sé si ya habrán profundizado o habrá avanzado, pero toda la parte emocional, la parte psicológica, la parte de estar preparada, de conexión con tu cuerpo, de las emociones que vas a sentir, esa no te prepara a nadie, ¿no? Y es como dices tú. Es intenso, pero sobre todo es que aparece mucho ese sentimiento de no lo hago bien. Fíjate que somos capaces de engendrar una vida, y en tu caso dos, y cuando los tenemos en brazos y en vez de decir qué cosa más maravillosa he hecho, decimos, no lo hago bien. No lo hago bien. Lo tendría que hacer mejor. Seré yo que no sé. Después de haber hecho esto tan perfecto, seré yo que no sé. Será que no sirvo, que no sirvo para esto, ¿no? Porque yo me lo llegué a preguntar, digo, ¿será que yo no sirvo, ¿no? Porque... por aquí, mira, Ana Bosque nos ha hecho un spoiler del futuro, ¿vale? Nos ha dicho que no nos queda nada, que sus mellizos tienen 13 años. O sea, fíjate, dando ánimos. No, seguro que hay cosas bonitas, y como dicen aquí, claro, niños de alta demanda, además, o sea, tienes dos y encima uno de alta demanda, que significa que te tienes que preparar para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienes que preparar mucho, sobre todo en la parte emocional, porque el físico, te cansa, ¿no? Pero bueno, pero la parte emocional es muy duro. Y fíjate, la suerte que tienen tus hijos y que tienes tú, yo le llamo suerte, pero no es suerte porque es preparación, es que tú además eres educadora de disciplina positiva, te estás formando como coach de familia, manejas inteligencia emocional, ¿esto en qué medida te ha ayudado, Marian? Muchísimo. O sea, yo en mi hijo, es verdad, que todavía es pequeñito y bueno, está en plena rabieta también, ¿no? En plena explosión emocional, pero yo le he notado un cambio muy grande cuando con la disciplina positiva, él me ha ayudado con él y conmigo misma, o sea, ha sido un cambio que brutal, o sea, yo no sé, si yo no hubiera conocido la disciplina positiva no sé qué hubiera sido de nosotros. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todas teniéndolos de uno en uno, ¿no? Como digo yo, a los hijos hay que tenerlos de uno en uno porque tener dos a la vez y además eso, hacerse, porque yo muchas veces pienso cuando me dicen las mamás, es que se pone uno malo y se ponen malos todos a la vez y por un lado pienso, bueno, pues mejor, ya que los tienen malos atiendes a los dos porque, claro, en tu caso, se pone uno malo y cuando se está poniendo bueno se pone malo el otro. Se pone el otro. Cuando empiezas a dormir el otro se despierta. Eso. Porque, claro, yo a las mamás siempre les digo, cuando el bebé duerma, vosotras dormís. ¿Y tú cómo haces? No dormí. Porque, claro, al final, es que llevar a los dos a la par lo intenta, pero es muy complicado porque al final son dos niños con sus necesidades cada uno, sus momentos de sueño, sus momentos de hambre y es muy complicado, ¿no? Y al final, cuando uno se despierta, despierta al otro. Sí, mira, justo me estaba acordando de una mamá que tengo en sesiones que tiene también mellizos y me dice que los tiene a dormir en habitaciones separadas porque uno despierta al otro. Claro, yo no tengo esa opción porque no tenemos más habitaciones, ¿no? Pero, la verdad que hubiera sido lo mejor, ¿no? porque al final es que se despierta y ahora ya van durmiendo un poquito mejor, ¿no? Pero todavía se siguen despertando. Claro, porque yo me pienso, yo me planteo muchas cosas, además aquí las que tenéis hijos más mayores, como Ana que cuenta que tiene 13 años o aquí que tienen 6 y su mayor 15, habrá como una conexión, siempre se ha dicho que hay una conexión entre mellizos y gemelos, entonces, incluso cuando son mayores, ¿no? Que uno siente un dolor y el otro lo siente, con lo cual, yo a veces hasta pienso, incluso aunque estén en habitaciones separadas, no les afectará también esa, porque han estado en tu barriga y han tenido ritmos más o menos similares, ¿no? Imagino, de comer, de dormir. Sí, claro, al final sí, pero es que se despiertan el uno al otro y al final es que no pegas ojos, o sea, y encima, lo que te digo, uno de alta demanda que ahora duerme mejor, pero al principio es que dormía media hora, se despertaba, media hora, 40 minutos, 20 minutos, iba durmiendo de poquito en poquito, o sea, al final no dormía nada. ¿Cuáles son los rasgos, Marian, de un niño de alta demanda? Cuéntame, para los que nos están viendo. Pues al final el niño de alta demanda es un niño con un temperamento muy fuerte, que él sabe perfectamente lo que quiere y va por eso, ¿no? Con todas sus fuerzas. Es un niño muy sensible, ¿no? Que lo vive todo con muchísima intensidad, tanto la alegría, que al final cuando lo ve reírse, ¿no? Con esta boca tan abierta, con esa alegría, pues te contagia, pero claro, el enfado, la frustración también lo vive con la misma intensidad y no dejarte contagiar por eso, al final es complicado, porque es que lo tiene constantemente, vamos. ¿Y cómo descendencias que sea alta demanda que sea un niño de alta sensibilidad? Bueno, pues al final tiene más, tiene otro rasgo, ¿no? El tema del sueño, es un niño que los estímulos lo recibe con mucha intensidad y se pone muy nervioso, ¿no? Aunque cuando hay mucho estímulo es que ahora lo que te digo, ahora ya sí que lo llevo un poquito mejor, pero cuando era pequeñito se ponía súper alterado, ¿no? Lo típico que a lo mejor cuando venga un bebé se le habla así como con más euforia, a él no se le podía hablar así, porque se ponía a llorar, se ponía súper nervioso, entonces en eso había que tener mucho cuidado. Y claro, cuando hay personas que no lo saben, pues al final le hablan así, ¿no? Porque al final tendemos a hablar a los niños, ¿no? Con esa alegría, esa euforia y a él no se le podía hablar así, ¿no? O cuando llegaba gente a casa siempre, hola, tal, no sé qué, a él había que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues al final poco a poco te vas adaptando, ¿no? A esa situación, lo vas conociendo, vas viendo lo que él necesita, ¿no? Y bueno, lo vas llevando mejor y tú también te vas aprendiendo, ¿no? Claro. Fíjate que de un tiempo a esta parte a los niños les ponemos muchas etiquetas, pero en realidad es porque necesitamos aprender a gestionar sus emociones y las nuestras, ¿no? Yo te preguntaba esto porque, claro, yo tengo tres niños y siempre he pensado, ¿tendré alguno de alta demanda? Aunque solo sea por probabilidad. Tengo uno que podría decir que es altamente sensible, ¿no? Que es pequeñito pero porque le vas a cortar las uñas y parece que le duele, le cortas el pelo y también las etiquetas de la ropa le molestan, los calcetines, entonces dices, bueno, este niño será altamente sensible, ¿no? Y además es especialmente sensible cuando te ve y... Mira, por ejemplo, esto que me ves aquí que está tapado con maquillaje y no se tapa, o sea, imagínate cuando me quité el maquillaje, me lo hizo él jugando, me dio con el talón y claro, el pobre cuando lo vio me hizo así, así se asustó que yo decía, pobrecito, el otro día me decía una madre, he sido yo la que le he pegado a mi hijo en el ojo y le he dejado también un moratón, digo, pues yo casi que habría preferido darle a él porque él el pobre, al final es una anécdota, esto no duele, digo, pero él se quedó con la esta de, jo, le he pegado a mi madre y mira lo que le está saliendo, ¿no? muy sensible a este tipo de cosas pero el mayor tiene un temperamento que es así como él lo ha visto, como su genio, su carácter, sus emociones las vive muy intensas pero también es muy sensible que es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Y entonces al final es conocer al niño, como digo yo, al niño que te ha tocado porque luego el del medio tiene las características de ser el del medio y por aquí fíjate están contando la conexión entre los gemelos que ya son más mayores y dicen que es brutal, yo me emociono al leer porque me parece tan bonito, yo siempre dije cuando tuve a mis dos mayores dije yo quiero tener unas mellizas y decía unas gemelas unas mellizas y así tengo cuatro, dos niños y dos niñas y me vino el tercero sensible, o sea que nada, es lo que me ha tocado pero fíjate qué bonito cuando decís que duermen de la mano, cogidos, que hay una conexión entre ellos, también lo he visto en niños que no son gemelos, que son niños que a lo mejor se llevan un añito o incluso más y a veces tiene mucho que ver también como el ambiente familiar, cómo nos eduquemos los padres. Sí, claro. Y además cuando uno llora el otro está, lo ves como que se preocupa, ¿no? Y te dice, te mira como diciendo que está llorando, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que está llorando? Después se matan vivos, ¿no? Después tantos días de pelea entre ellos, pero cuando uno lo está pasando mal el otro también lo pasa mal, ¿no? Y además curiosamente, claro, los tuyos son todavía pequeñitos, pero ayer tenían una conversación mis tres hijos, estábamos comiendo y entonces uno de ellos dijo que le había pegado un niño de clase al pequeño y justo el mayor saltó y tú sabes eso de yo a mi hermano solo le pego yo porque pasa mucho, es como si me entero que a mi hermano le pegan, uff, yo le tengo que defender pero luego le pego yo en casa. Pero yo después le pego más fuerte, ¿no? Soy muy solidario y a mi hermano solo le pego yo. Y me acuerdo que le dijo, si te pega alguien me lo tienes que decir y le dijo el chiquitín, le dijo, pero si a ti nunca te hemos importado y se quedó y le dijo, ¿cómo? Si un día yo fui a avisar a una profesora porque te estaban pegando y me encantaba verles hablar entre ellos y claro, para mí eso también es conexión, son lazos que se están quedando y es verdad que como padres nos preocupa mucho la relación entre hermanos y no sabemos a veces cómo intervenir, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es que muchas veces queremos evitar que se peguen, que discutan y creo que eso es como ley de vida, ¿no? Es forma parte, ¿no? de la relación entre hermanos y al final eso les une. Creo que no está mal también. A ver, no digo que se tenía que pegar, pero creo que eso es, es que es así, es natural, es humano y todos lo hemos peleado con nuestros hermanos. Mariana, y tú que además eres coach de familia, ¿cómo te ayuda también? ¿Qué diferencia ves un poco con la disciplina positiva y coach de familia? ¿Es complementos? Es complemento al final. Yo, bueno, todavía me estoy formando, ¿no? Estoy terminando la formación y bueno, la estoy haciendo con Rocío, con esa navia y la verdad es que... Te lo iba a preguntar, pero vamos, que me lo imaginaba, te iba a decir, ¿será con mi Rocío, ¿no? Sí, es que es otro nivel, ¿no? Es otro nivel, yo he hecho cursos de coaching, ¿no? Y es que no tiene nada que ver, o sea, es alucinante, es la información que transmite, cómo lo transmite y el cómo te quita sobre todo esa culpa, ¿no? Esa culpa que tanto sentimos los padres y sobre todo las madres creo que sentimos muchísima culpa, ¿no? Y ella te la quita, ¿no? Es como, y tú dices, pues verdad, ¿no? Es que tiene toda la razón. Qué necesaria a veces, ¿no? Cómo necesitamos a veces oír que alguien nos diga lo estás haciendo bien o lo estás haciendo como puedes y tira para adelante porque al final nos perdemos en sentir cómo tendría que ser o ser madres perfectas. Eso es. Y nos... Al final creo, claro, creo también es porque al final lo que nos hace en vez de la maternidad, lo que se comparte, es como la parte bonita. Y esa cara B, en la que ya no es tan bonita, bueno, no es que no sea bonita, ¿no? Pero que quizás no es tan agradable o no es tan bonita de ver, pues se oculta, ¿no? Y claro, cuando tú ves que lo tuyo no siempre es tan bonito sino que tiene esa parte y dices, ¿será que yo no lo hago bien? Porque si los demás son tan bonitos, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que yo no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces creo que es importante también visibilizar esa cara B de la maternidad que no pasa nada, que está ahí y hay que aceptarla. Y es humano. Y crees, ahora con tu experiencia, Marian, ¿crees que tiene algo que ver también esa culpabilidad a la que recurrimos siempre? Algo con nuestra infancia, con cómo hemos creado nuestra personalidad, con esa búsqueda de pertenencia, de cómo nos sentimos queridos, haciendo qué, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, tengo una hija muy obediente, tengo una hija muy complaciente, ¿no? Cada vez que necesitamos algo y dices, claro, te has parado a pensar que se está desarrollando una personalidad de complacer, de poner a los demás antes que ella. ¿Con quién crees que se va a casar? Pues quizás se quise con un déspota. Estás preparada para imaginarte a tu hija viviendo con alguien y en ese momento a uno se le abren los ojos y dices, claro, a lo mejor no es tan interesante que sea tan complaciente y a mí me pasa, ¿no? Cuando me encuentro muchas mamás que me dicen, yo por los demás, yo todo por los demás, yo lo hago todo por los demás. Es como, ese es el amor que ellas reciben, es cuando se lo dan a otros, pero no tienen tiempo para amarse a ellas mismas. Claro, al final yo creo que venimos de una educación en la que la relación era vertical, ¿no? Era el padre y la madre mandaban y los niños obedecían y como que las necesidades y las emociones de los niños se dejan a un lado, ¿no? Hacemos las cosas buscando nuestra necesidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que quiero que mi hijo duerma porque yo necesito hacer esto o incluso quiero que coma esto porque yo así pues me siento mejor. Ese es el famoso ponte la chaqueta que tengo frío, ¿no? Exacto. Y al final, bueno, pues lo dejamos esos los niños ahí a un lado, ¿no? Todas sus necesidades, todas sus emociones, ¿no? Y cuando nos convertimos en padres y queremos dar el paso, digamos, a esa relación horizontal, a esa educación respetuosa, nos cuesta, ¿no? Porque dar lo que nosotros no recibimos nos cuesta muchísimo. Es que no lo hemos aprendido, claro, no sabemos hacerlo. Claro, yo siempre digo que una persona que nunca fue castigada no va a castigar a sus hijos. Claro, porque ¿dónde lo aprendió? Claro, si yo no he sido castigada, pues no te castigo. Claro. No, de la misma manera, si a mí me tuvieron en cuenta mis emociones, me va a salir natural tener en cuenta las de mis hijos, pero si a mí nunca me han validado mi emoción, si mi emoción siempre ha quedado... Qué importante lo que dices porque fíjate que yo siempre tiro mucho de la infancia pero es verdad, yo recuerdo muchísimas situaciones hablando con mi madre en el borde de la cama, ¿no? Entonces, y yo lo repito con mis hijos pero no lo hago conscientemente, es que es lo que aprendí, es lo que creía que tenía que hacer, ¿no? Entonces recuerdo esas conversaciones con tanto cariño y con esa posibilidad de hablar que yo creo que me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? O sea, es como decirte que la carrera de psicología no se estudia cuando tienes 20 años, se empieza a estudiar, o sea, o la carrera que elijas, quiero decir, ¿no? Como si eres albañil o como si eres fontanera, lo que sea, pero viene un poco de cómo tú has ido eligiendo lo que quieres hacer, ¿no? Y eres feliz arreglando ordenadores, fenomenal, ¿no? Y de dónde te viene el querer hacer determinadas cosas, el desarrollarte, el trabajarte a ti misma, si no has tenido esa oportunidad, pues seguramente no te has conocido, no te has escuchado, ¿no? Claro, claro, eso está claro, ¿no? Al final, pues eso es lo que... No, iba a decir que estaba viendo por aquí que hay varias preguntas, ahora las responderemos, pero preguntaban que quién era Rocío, Rocío Gómez Sanabria, que si podíamos orientar, Rocío Gómez Sanabria, ella tiene una cuenta en Instagram, o sea, que la pueden seguir ahí, yo creo que ahora el curso estará ya a punto de acabar, ¿no? Sí, vamos a la mitad, más o menos. Pero seguro que saca otra edición, porque yo creo que va por la 12. Sí, creo que tiene la otra, vamos por la 12, y creo que ya tiene otra, para cuando acabe esta, va a empezar otra, y no me extraña. Y es de coache de familia, eso es de coache de familia. ¿En realidad va dirigido a profesionales o a particulares? O a las dos cosas, no sé. Yo creo que va para todos, eso le sirve a cualquier persona, es válido para cualquiera. No hace falta tener ni conocimiento, nada, simplemente ganas de aprender y de cambiar y de conocerte a ti mismo y de todo. De saber que las cosas se pueden hacer de otra manera y como estábamos diciendo, eso que has dicho tú que me ha gustado mucho, si yo no tengo esa herramienta, si yo, a mí me castigaron, voy a castigar, pero si como no. Claro, es que te sale solo, ¿no? Claro, y por eso nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo no voy a castigar? Entonces, ¿cómo va a aprender? Claro, porque si yo fui castigado, pues es lo que he aprendido, es lo que he visto, es lo que creo que funciona. Que sería lo mismo que lo de buscar respeto, ¿no? Yo respetaba a mis padres, pues mis hijos me tienen que respetar, ¿no? Y buscamos el respeto desde la autoridad, que es el modelo que tuvimos. Claro, claro. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pues cuesta cambiarlo, pero se puede. No, solo hay que tener ganas, ¿no? Y poner esfuerzo en cambiarlo y todo se puede cambiar en esta vida. Eso te iba a decir, lo que no se puede es decir, quiero estar estupenda comiendo donuts de chocolate y sentada en su mamá. O sea, eso no. Como todo, o sea, hasta que el 20 que quizá algo sea lo que sea. De momento no, a lo mejor algún día se puede, pero de momento... De momento toca trabajar y ponerle esfuerzo, ¿no? Incluso a veces, no sé cómo será el coach de Rocío, pero a veces es hasta doloroso, ¿no? Porque yo, cuando hago sesiones individuales, el trabajo que se hace personal es doloroso, porque estás tocando cosas que a lo mejor les habías puesto una capa, que lo habías envuelto, que lo habías dulcificado o que lo habías abandonado y tapado ahí y levantarlo duele. Pero bueno, duele con la idea de sanarlo. De sanarlo, claro, al final, sí, sí, de sanarlo, perdonarlo y bueno, ahí está y ya está, ¿no? y mirar eso cuando no te duele, cuando tú echas la vista atrás y eso no te duele, ahí es cuando tú ya has sanado, has afectado, has sanado y ya puedes continuar. Así que es verdad que no nos damos cuenta que muchas cosas que siguen doliendo a veces salen en tristeza, pero a veces salen como enfado. Claro. Y salen cuando mi hijo hace determinadas cosas. Exactamente. Y puede salir... Me vuelve todo y al final lo paga, porque no tiene que pagarlo, ¿no? Sí. Mira, dicen por aquí, Marian, si te apetece contestar, dice, me duele que su hermano no le haga caso y no sé cómo gestionarlo. Dice, tengo un bebé de 10 meses y su hermano tiene 9 años, es hijo de mi marido. Entiendo que el bebé es de ellos dos y el mayor de 9 es fruto de otra relación del marido. ¿Algún consejo que se te ocurre a ti? Es que no me he enterado bien la pregunta, que el bebé no le hace caso al pequeño. Claro, tiene un hijo, el marido parece ser que tiene un hijo, no sé si estás por aquí aclarando o lo, tiene un hijo de 9 años y ellos dos, entiendo, ¿verdad Laura? Tenéis un bebé. Entonces es un hermano por parte de padre. Dice que no le hace caso, que qué consejo le podemos dar. Bueno, yo creo que al final ese niño lo que tiene es un poquito de celos, ¿no? Al final se siente quizás como un poquito desplazado, ¿no? Porque dice, bueno, este bebé es de ellos dos, pero ¿dónde está? No, me falta una parte aquí, ¿no? Entonces quizás a lo mejor dedicándole tiempo a ese niño, ¿no? En exclusiva, ¿no? Que él se sienta también importante, que se sienta forma parte de la familia, ¿no? Incluso ¿Cómo se llama la palabra? Invitándole, A colaborar en las tareas del bebé, ¿no? Pues el cambio de pañales o darle de comer. Creo que también puede, ¿no? Para, bueno, para que él se sienta implicado, ¿no? Y no vea al bebé como una amenaza, ¿no? Sí, porque fíjate que además dice que tiene nueve años, ¿no? Porque normalmente vemos estas cosas de celos cuando los niños son más pequeños, pero cuando son más mayores a veces hasta les hace ilusión tener un hermanito porque ellos ya son más conscientes. Y en este caso lo que dices tú, si con nueve años se siente así, no sabemos cómo habrá sido la historia previa de la separación, cómo lo habrá vivido el niño y qué explicaciones se está dando él de ahora mi padre vive con otra mujer y ese niño tiene la suerte de tener a su madre y a su padre, cosa que yo no he podido. No sabemos las preguntas que se estará haciendo, pero yo creo que es lo que has dicho tú, ¿no? Mucha empatía, mucha conexión, incluso preguntarle abiertamente qué necesitas, qué sientes, cómo vives tú esto, ¿no? El que, porque imagino que será custodia compartida, no lo sé, aquí nos faltan muchos datos y el niño se irá, se irá, volverá y bueno, pues, pero eso se puede cambiar. Yo creo que lo bueno que tiene es que todo, todo, todo se puede cambiar y lo que va a necesitar es el niño, pues, como has dicho tú, un poquito más de atención, de ser tenido en cuenta, de darle su espacio, que él sepa que ese bebé también forma parte de su familia, que él tiene dos casas. Que puede colaborar, ¿no? Que pueda... Al final a los niños creo que les gusta mucho aportar, ¿no? Y ayudar a los demás. Entonces al final si le invitas a eso, Le facilitas eso, se siente mucho mejor. Claro. Claro, fíjate, te dice que le cuesta gestionar las emociones, que le preguntamos y dice que bien. A veces lo que nos tienen que enseñar es hacer preguntas, ¿verdad, María? Porque muchas veces las preguntas hacemos las clásicas que es las que aprendimos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el cole? ¿Bien? ¿Ya has hecho? ¿Nada? Bien, exactamente. Sí, preguntar es todo un arte, pero una vez que aprendes a preguntar, puede ser muy potente la pregunta. Yo creo que las preguntas aquí tienen que ser como detective, pero no detective de quiero buscar sino de suponer yo también. Puede ser, cariño, incluso puede ser que te sientas mal porque imaginabas que iba a ser de otra manera, cómo te gustaría que hubiera sido, preguntas que no acaben en un bien o un mal, que no acaben en un sí o en un no, contarle cuentos que yo creo que con nueve años todavía hay muchos cuentos que se pueden contar para gestionar emociones. A mí me gusta mucho el de Ana Isabel Fraga, no sé si lo conoces, el de emociones con cuento y cuentos y se ver, es compañera nuestra. Ah, sí, sí, sí. El de las cuatro metas erróneas y luego el de emociones con cuento de Dopi. Eso me gusta mucho o los de Ana Morato, pero son cuentos sobre todo porque a lo mejor estás hablando de otros temas que no son directamente el nacimiento de un bebé, pero da pie a que el niño pueda hablar de ello o sobre todo pueda identificar la emoción que estás sintiendo. Porque muchas veces estos niños ya con nueve años tienen como rechazo a hablar del tema, ¿no? Y entonces cuesta muchísimo más y hay que buscar otro rodeo y sobre todo ser nosotros, por eso digo los que vamos desde detectives a ver qué puede estar pasando. A ver qué está pasando, sí, sí. Que sea su conducta, su comportamiento, la pista de donde tenga que ir. Claro, Que nos guíe un poco, ¿no? De por dónde van las cosas. Aquí decía y cómo se podría cambiar esas actitudes. Creo que se refiere a lo que estabas comentando tú antes, Marian, de la culpa, me parece. No estoy segura. Si estás por aquí y nos quieres contar, Araceli, porque me he perdido un poquito de sobre qué iba. No sé, las actitudes. Imagino que se refiere a eso. ¿Cómo podemos cambiar esa culpa cuando sentimos esa culpa? ¿Qué hemos dicho con trabajo? Pues al final trabajándote a ti mismo, ¿no? Y quitando un poco esas expectativas, ¿no? Porque nos creamos unas expectativas tan altas que al final, pues al final nos sentimos culpables porque, piensa lo que vos decíamos, es que yo no sirvo. Es que no sé hacerlo porque no soy capaz de cubrir esas expectativas, ¿no? Entonces, un poco dejar atrás esas expectativas, quitarnos también de esos juicios ajenos que nos llenan de tanta culpa, ¿no? Y dejarte un poco llevar por tu intuición, ¿no? Por lo que te dice tu corazón que tienes que hacer. Que sería un poco lo que digo yo a veces de esa exigencia que has dicho tú de tendríamos que anular, los tendría y los debería, ¿no? Cuando se nos mete en la cabeza es que esto debería ser así. Eso debería ser así, eso es lo peor. Es que debería ser así, bueno, ¿por qué? Es como una sentencia, ¿no? Porque como ya no se acerca, me genera muchísimo estrés y ya no sé lidiar con ello. Claro, claro. A mí eso me pasaba mucho lo que te digo al principio porque es que, mira, mi hijo, salir a pasear con él cuando era un bebé, o sea, era horrible. O sea, él nunca ha sido capaz de ir en el cochecito, incluso lo cogía siempre hace y lloraba, vamos, yo decía, es que yo ya no salgo más. Claro, y yo siempre decía, pero es que debería, mi hijo debería poder estar en el carro, ¿no? María, ¿lo sentías como un rechazo del niño hacia ti? No, eso sí que no lo sentía así. La mamá era yo, no era la que digo, pues algo estamos haciendo mamá, porque digo, yo veía a otros padres que salían con sus hijos tranquilamente y decía, pero mira que es, y yo siempre me fijaba, y digo, mira, se les ve muy tranquilo, van paseando y van súper tranquilos y nosotros íbamos siempre en tensión, porque, bueno, es que se nos quitaban las ganas de salir, ¿no? Porque siempre era, es que debería, debería, ¿no? Tu hijo, ¿cómo es? Y ya está, y ha venido aquí a enseñarte, porque a mí me ha enseñado muchísimo, o sea, yo, mis dos hijos me han enseñado mucho, ¿no? Pero quizás él, pues a tener esa particularidad, ¿no? Ese temperamento más fuerte, quizás es el que me ha llevado hasta aquí, es el que me ha motivado más a aprender más y a querer ayudarlo, entonces cuando ya eliminas ese debería, esto tendría que ser así, es cuando aprendes a disfrutar y a llevarlo de otra manera y eliminas toda esa culpa, ¿no? Que la culpa sigue estando presente, que la elimines para siempre, porque creo que también es buena, ¿no? La culpa, la culpa también te lleva a moverte, ¿no? Porque a mí fuera que me llevó a buscar algo, a buscar otras alternativas, ¿no? Lo que hay que evitar es esa culpa que al final te limita, ¿no? Y empiezas a darle vuelta, vuelta, vuelta y no haces nada, ¿no? Esa culpa sí que no nos ayuda en nada. Esa culpa que te motiva, que te mueve, ¿no? Que te lleva a la acción, al final tampoco es tan mala. Y fíjate, yo estoy tomando notas de lo que estás diciendo porque comentabas que salís a la calle con el carrito y decíais, otros padres, ¿no? Cuando comparamos y queremos ser la madre de enfrente porque la veo con sus hijos y pienso que tiene que ser así y por qué ellos sí o sus hijos sí. Y por qué ellos no. Las comparaciones son malísimas, pero yo he caído en ellas, pero ya me he liberado de esas comparaciones porque al final no ayudan. Es que no ayudan nada, ni a ti, ni a tu hijo, ni a tu familia, nadie. Esto en disciplina positiva le llama Jane Nelson el baile de las travesuras, que es cómo nos afectan, Jane Nelson y Lin Lod, me parece que sonar, no sé si fue Lino o Jane, que es todo eso que nos afecta de los demás, ¿no? Que no es lo mismo que nos monte la pataleta cuando está en casa que cuando lo hace en la calle, en casa de los abuelos y es ese sentimiento de ser juzgados, de ser criticados, de que no lo estamos haciendo bien porque nos comparamos y porque creemos que debería ser de otra manera, ¿no? Debería ser de otra manera. Y se nos olvida que maternidades hay muchas, que niños hay, hay, de todos los colores, vamos, cada niño es completamente diferente. Claro, y que incluso cuando decimos niños de alta demanda no hay dos niños de alta demanda. a mí me gustan las etiquetas, ¿no? Pero es como tú y también ponerle nombre a eso me ayudó. Ya, me ayudó, me alivió, ¿no? Me quitó un poco de peso encima, ¿no? A mí, por ejemplo, fíjate, a mí me ayudó mucho cuando profundicé en el temperamento y en el carácter y descubrir los nueve temperamentos, la parte que tiene que ver pues cómo es un niño según el temperamento con el que ha nacido, que tiene una parte genética y yo os lo cuento siempre, ¿no? Yo tengo un hijo pues eso, con un temperamento fuerte con respecto, por ejemplo, a la predictibilidad. Necesita saber lo que va a venir y es de estos niños que van en el coche. ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto quedan? ¿Por dónde vamos? ¿Y dónde vamos a ir ahora? ¿Y qué vamos a hacer después? Y además, como le cambies de idea, uf, le descolocas, ¿no? Entonces, si tú vas en un coche con un niño así, te ponen la cabeza loca. Pero si tú sabes que eso tiene que ver con él porque necesita sentirse seguro le vas a decir mira, cariño, el reloj, este es el mapa, veme marcando el trayecto, ahora que vas a estar más relajada, ¿no? No te lo vas a tomar como... Te lo tomas de otra manera porque al final conectas con él, conectas con esa necesidad que él tiene, ¿no? Y bueno, te ayuda. Y cuando los niños se sienten conectados ya no necesitan llamar la atención de manera inadecuada. Exactamente. Se sienten entendidos porque ellos tampoco saben lo que les pasa, ¿no? Yo, mi hijo no lo hace a posta, o sea, él no decide ahora cuando me suban en el coche voy a ir diciéndole a mi madre, ¿no? Yo he llegado a un momento en que decía no se podrá callar este niño que no puedo oír una canción seguida y tú dices qué bonito cuando te dicen que tus hijos van hablando y tú dices por Dios el silencio, el silencio es infravalorado con lo importantísimo que es hasta que tienes un niño y te das cuenta que es mamá mira, mamá esto, mamá lo otro. Tú dices sí, muy bonito. Yo recuerdo una madre que me decía qué ganas tengo de que empiece el cole y digo pero para qué tienes tantas ganas dice porque en cuanto vaya al cole los 25 mamás de la mañana me los quito porque claro mamá, 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 mamá dice bueno me quito aunque sean los 25 de la mañana es que ya sea alta demanda o no sea alta demanda los niños necesitan que les acostamos sí, sí, claro, eso está claro y tenemos un ritmo de vida que al final no encontramos tiempo para atenderles. Mira, dices por aquí es que están saliendo muchas preguntas pero yo creo que me yo creo que ya me he perdido lo ideal sería que lo dejarais en las preguntitas en la interrogación porque si no se me pierden. Por aquí dicen que si podíamos escribir los libros Laura, los libros lo que estábamos hablando era cuentos, ¿no? Yo creo que incluso si ponéis en internet cuentos para trabajar La llegada de un hermanito os van a salir muchos y de hecho me parece que es Bey, Bey Muñoz de Tigriteando de Montesorízate ella tiene un post que creo que habla de libros de La llegada de un hermanito pero tenéis pues todos sois mis favoritos estábamos hablando de los de Ana Isabel Fraga de Emociones con Cuento y Cuentos y Cever y no sé si hemos dicho algún otro más si te ocurre a ti alguno, Marian No, no hemos dicho ninguno más que yo sepa yo recuerdo ahora mismo Siempre te querré Chiquitín ese también está muy bien para tema de celos el de Ana Isabel Fraga tiene uno sobre los celos A ver, por aquí dice mira, dice por lo que habéis comentado de niños de alta demanda puede que mi hijo de 8 años podría serlo podrías profundizar en el tema o recomendarme dónde dirigirme para saber más y sobre todo cómo actuar Yo al final fue con la pediatra la que yo le iba contando y al final bueno, pues llegamos ahí, ¿no? aquí a eso, ¿no? Pero lo que te digo yo tampoco como o sea yo no considero que eso sea ningún problema ni nada que tratar entonces tampoco lo he querido llevar a ningún sitio lo he querido tratar porque para mí eso no es que sí que me complica la crianza ¿me la hacen más intensa? Sí pero bueno al final el niño no tiene ningún problema no hay nada que curarle nada que quitarle simplemente a mí lo que como decíamos lo que me ayudó fue la disciplina positiva ¿no? el conectar con él con su necesidad con su emoción validar esa emoción ¿no? y eso fue realmente lo que para mí ha sido clave ¿no? Sí dice por aquí a ver que su hijo de 8 años no quiere hacer las tareas ni estudiar que es hablarle del tema ya cambia su comportamiento antes llegaba del cole y las hacía sin problema ¿qué hago? bueno quizás habría que profundizar a lo mejor ahora le ha pasado algo ¿no? que le ha hecho cambiar algo en el cole algo con la profesora ¿no? al final pues con las preguntas puede llegar a ver realmente qué le ha pasado ¿no? para cambiar de esa manera o no ha sido en el cole algo ay que perdemos a Marian Marian que te he perdido no sé si me perdéis a mí también o solo a ella nos está diciendo Marian voy a seguir yo hablando mientras se vuelve a conectar que claro cuando tenéis un hijo que hasta ahora hacía las cosas y de repente las deja de hacer pues tenemos que ver qué ha podido ocurrir que esté pasando me dices que hablas con él y que no quiere no quiere hablar entonces a veces es un poco lo que yo decía antes no hagáis las preguntas muy dirigidas sino sacar el tema de manera yo por ejemplo lo uso mucho mira se me ha ido Marian imagino que ahora me pedirá paso otra vez decía que a ver si la veo por aquí mira por aquí está le voy a dar a ver si se puede unir digo que yo lo que hago muchas veces es hacer preguntas o comentarios de otras personas por ejemplo a lo mejor Marian que te hemos perdido sí sí así que pasa se me ha salido se me ha ido del directo estaba yo comentando mientras y estaba diciendo que a veces que si el niño no quiere hablar del tema que es un poco lo que estaba diciendo del niño no quiere hablar del tema sacar el tema no tan directo por ejemplo pues decir sabes que yo cuando era pequeña me costaba mucho estudiar y los abuelos o incluso comentar algún caso de algún niño oye y tus amigos qué tal van en clase están cansados ellos también de estudiar puede ser que estés cansado te gustaría te vendrían bien unas vacaciones y a veces esto me gusta mucho lo del libro de Adele Faber y Elaine Matlitz de cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hijos hablen que dice algo así como conceder en la fantasía lo que no puedes dar en la realidad y muchas veces a los padres nos da mucho miedo preguntar a los niños diciéndole lo que pensamos que quieren por ejemplo a ti te gustaría ir al cole entonces pregúntaselo y a lo mejor te dice no mamá eso no es porque a mí me gusta el cole me lo paso bien con mis amigos bueno pues ya hemos descartado una cosa imagínate que te dice que sí es que no quiero ir al colegio ya a veces el colegio es cansado y qué te gustaría hacer si no fueras y a lo mejor te dice estar contigo todo el tiempo y ahí a lo mejor da pie a que de repente te diga porque en el cole me siento solo y descubres que es que le han hecho el vacío a los amigos entonces hablar 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 lo que has dicho tú hacer preguntas y a lo mejor no hacer preguntas esperando la respuesta preguntas como de indagación de puede ser como digo yo de detective yo voy preguntando pero a la vez voy sugiriendo y soy yo la que tengo que llegar un poco a la respuesta sabiendo que ellos de alguna manera me van a dar las pistas mira dice mi hijo de 8 años este es el de antes no quiere hacer las tareas no sé si te habremos contestado Lola dice estoy en la crianza de mi hijo de 11 años y estoy sola separada de su papá pero dice que no sé a que el padre no tiene intenciones de verlo y no sé si lo estoy haciendo bien bueno claro fíjate que hablamos de lo ideal es poder maternar y criar en compañía no hacerlo solo pero está claro que si se hace solo hay muchas circunstancias en las que se hace solo igualmente se puede hacer bien claro por supuesto entonces pero fíjate volvemos otra vez al sentimiento de no sé si lo estoy haciendo bien me siento frustrada claro hace de padre y madre yo a veces digo que es la función la función de padre la puede ejercer tanto el abuelo el tío el hermano un amigo una amiga son funciones funciones paternas o funciones maternas y en realidad lo que necesitamos es saber que hay que darle a nuestro hijo que necesita para estar bien claro 11 años que entra en la adolescencia un momento complicado donde también tiene que ser doloroso para un niño no tener la referente a su padre que no quiera verle que no quiera verlo eso tiene que ser duro la verdad que tu padre no quiera verte bueno pues sobre todo porque fíjate que los niños cuando son pequeños decimos que son muy buenos observando pero son muy malos interpretando si no hemos hablado con él y no hemos sacado el tema y no le hemos preguntado y no hemos indagado no sabemos la idea que él tiene en su cabeza de por qué papá claro igual piensa que es culpa de él claro a lo mejor piensa que le ha hecho algo mal y su padre se ha enfadado con él que hay algo en él que provoca rechazo claro al final bueno pues si tenemos que crear en soledad pues es hablar y acompañar y decirle que los adultos toman decisiones que a veces toman decisiones equivocadas que no todos nacemos sabiendo ser padres y que está claro que su padre se va a perder ver crecer a una persona maravillosa yo creo que es no más que le puedes decir y que su padre no ha sabido hacerlo bien como padre o sea que mira por aquí dicen que qué libro recomendamos para comenzar con disciplina positiva yo empezaría por el de Jane Nelson quizás es el más el más típico lo podéis buscar como disciplina positiva Jane Nelson y Lin Lod o como cómo educar con firmeza y cariño con firmeza y cariño los dos estos serían los ideales y hacerse algún taller de disciplina positiva no sé si tú estás haciendo ahora alguno Marian ahora no estoy haciendo ahora mismo no estoy en ningún taller estás haciendo uno muy importante que es el de criar a tus hijos ese no acaba ese es el más intenso ese es el más intenso y para toda la vida yo empiezo ahora uno en mayo es un taller de seis sesiones los miércoles una hora y media y son semanales con idea de ir poniendo un poquito en práctica lo que vemos en cada taller y es una manera también de acercarse a la disciplina positiva porque hay veces que hay muchos papás que no saben lo que es la disciplina positiva y lo que hacemos en los talleres es que lo puedan vivir también creo que muchas veces la gente piensa que la disciplina positiva es dejar que el niño haga lo que quiera y para nada es así pero viene por lo que hablábamos antes de que estamos acostumbrados a que yo mando y tú obedeces y cuando te doy tu lugar cuando te doy la oportunidad de elegir de decidir pues parece que es que ya tú estás tomando el mando y me estás manipulando y no es así al final claro porque se nos olvida que es verdad que nosotros como padres tenemos la función de educar y es nuestro derecho y nuestra obligación pero también se nos olvida que los niños son personas más bajitas que también tienen necesidades que también quieren opinar que tienen necesidad de justicia que tienen necesidad de atención y quieren colaborar también les gusta mucho a los niños les encanta colaborar y les encanta ayudar y participar muchas veces como son pequeñitos tú no me sirven no vale lo que me tienes que aportar pero a veces hay que dejarle opinar porque a veces se le ocurren unas ideas que tú dices oye pues por qué no que a mí no se me hubiera ocurrido mira pregunta por aquí Raquel en las preguntas se ha dejado una pregunta dice que y el de disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel también claro ese no es específico de disciplina positiva lo bueno también exactamente si queréis empezar a conocer sobre crianza respetuosa Daniel Siegel es un referente el de disciplina sin lágrimas o el del cerebro del niño el cerebro del niño es muy bueno también esos son básicos porque además empiezas a entender muchísimas cosas de lo que hace tu hijo y empiezas a darte cuenta que es lo que le toca por edad que no es que lo haga aposta y también están los de Rosa Jové que me gustan mucho los de la Inmatlitz que hemos dicho autores hay muchos pero de disciplina positiva como tal la madre de la disciplina positiva es Jane Nelson y el otro pero bueno que de crianza respetuosa hay muchísimos hay muchos sí bueno Mariam pues nada ¿cómo se presenta tu semana? pues bien hoy de cumple mi cumpleaños hoy ¿no? así que hemos empezado sí y lo dices ahora que estamos acabando pues yo la verdad que ni me he acordado hemos empezado a hablar de los niños de la educación respetuosa y me he acordado ahora cuando me has preguntado por la semana digo si es que hoy es mi cumple es mi semana 12 de abril fíjate que estás de cumpleaños el sábado fue el de mis hijos y hoy el mío o sea un poquito más y coincidimos que seguidos que seguidos ¿no? que bien que bien que bien bueno o sea que hoy tienes entonces el día lo tienes de otra manera con otra energía hoy de otra energía sí un día de celebración ¿tienes a los peques en casa o están en la guarde? están en la guarde sí han empezado este año en la guarde ahora tienes tú un ratito entonces para ti sí un ratito aprovechar hay que aprovechar y disfrutarlo para que luego cuando vengan con esa energía y esa intensidad sí que no les falta ¿no? y ahora que dices lo de un ratito para mí una de las cosas que a mí más me llamó desde la legitimidad positiva cuando empecé a estudiar fue el tema del autocuidado porque la verdad que nos han vendido esa idea de que las madres sobre todo las madres ¿no? cuando tienen un niño se tienen que entregar al 100% con el niño y olvídate de lo que tú quieras de lo que te venga bien de lo que tú hacías ¿no? y cuando te dicen que no que eso no es así ¿no? que tú también tienes que cuidarte que también tienes que tener tu ratito pues dices uff oye pues es verdad ¿no? porque al final si tú te sientes bien te vas a sentir mejor con tus hijos y vas a poder conectar mejor con ellos ¿no? pero nos han creado esa idea de no, no, no tu hijo tu hijo tu hijo tu hijo tu hijo y olvídate de ti y sí que es verdad que importante porque es lo que oímos ¿no? cuando vamos a ser madres nos dicen uy prepárate olvídate de ti de ti exactamente igual que cuando te dicen uy dale el pecho eso duele eso duele mucho eso duele ¿no? empiezas a recibir como digo yo spoilers del futuro y dices me tenía que haber apuntado otra cosa yo me borro me borro de esto que no era como me lo habían contado pero sí que es verdad claro si tenemos la expectativa de olvídate de ti y nos creemos que es así pues al final mira mi Beatriz por aquí que ya la he echado yo en falta feliz cumple Marian te dicen muchas gracias así que mira hemos celebrado un poquito el cumpleaños aunque sea aquí así en directo pues nada que muchísimas gracias a todos los que os habéis unido que pases una tarde de cumple maravillosa muchas gracias muchas gracias por invitarme ¿no? a este café a ti a ti por querer estar aquí esta mañana que me hace mucha ilusión así que mira embarazo y crianza que dice que felicidades también muchas gracias a todas a cuidarse mucho y a disfrutar esta semana yo estaba diciendo Marian al principio que mañana es el día internacional del beso pues ahora no mucho beso ya sabes lo que hay que hacer a besarse y a quererse mucho muchas gracias nos vemos adiós a Gracias por ver el video.